Se encuentra estable una joven que intentó quitar la vida a sus dos hijos y luego suicidarse. Se cortó las venas en ambas muñecas en un hecho que ocurrió en Villatapia de la provincia de Hermanas Mirabal. Rafael Lara nos tiene la información. La joven soy Yanni Geraldine Baez de 25 años de edad. Le cortó las venas en ambas muñecas a sus dos hijos de 5 y 1 años de edad respectivamente. Según las versiones, luego intentó suicidarse de la misma forma, pero los gritos de los niños alertaron a los vecinos, los cuales acudieron en su auxilio. Por razones de tipo de manejo de la patología en sí en la madre, ella permanece ingresada en el centro y está siendo asistida por el Departamento de Salud Mental. La madre se encontraba en estado de depresión, motivado por precariedades económicas, ya que alegadamente está separada del padre de los infantes. Ahora mismo el estado emocional de ella no es valorable porque ella por el manejo fue sedada. Y actualmente está, reposa en la unidad de cuidado intensivo, está durmiendo en este instante, acabamos de valorarla junto al Departamento de Salud Mental y está bajo los efectos de los sedantes. Los niños ya están fuera de peligro y se encuentran en poder de un hermano de su madre, mientras que ella aún se encuentra ingresada en el Hospital Pascasio Toribio, en el municipio de Salcedo. Rafael Lara, CDN